Bueno, hola, buenos días. Bueno, hoy lo que voy a hacer es cambiar aquí estos cuadros, que he recibido estos cuadros, bueno los he elegido yo por supuesto, por una colaboración con Desenio y la verdad que me encantaron, son láminas super chulas y de buena calidad y con estos cuadros geniales. Sí deciros que tenéis un 25% de descuento con mi código, que os lo dejaré por aquí por pantalla, que es NEREA25 y tendréis solamente tres días para este descuento, del 9 de marzo al 11 de marzo, así que aprovechar de verdad, porque es genial y la verdad que le da un cambio radical a la habitación. Y nada, ahora me toca pues ponerme aquí a hacer la cama, que ya sabéis que yo siempre es lo primero que hago porque es como que si lo veo hecho, ya ya empiezo el día de buena energía. Hombre, primero desayuno y luego ya hago la cama, eso sí que es verdad que os lo tengo que confesar, porque yo mientras que desayuno pues voy ventilando la habitación, pero después de desayunar lo primero que hago, la cama, porque realmente a mí me ayuda a luego motivarme a hacer más cosas, si no como que me cuesta. Y aparte que hay días que ya sabemos que nos levantamos sin ganas, pero bueno, esto yo creo que siempre todo el mundo lo hacemos porque vamos, es ley de vida. Así que nada, me pongo aquí a hacer la camita, que ya os digo que como solamente es hacerla y ya está, no necesito ayuda, pero que últimamente me estoy aprovechando mucho de Santi para que me ayude cuando tengo que cambiar la funda nórdica, porque la verdad que haciéndolo en compañía pues es mucho más fácil y que contaros pues menos trabajo. Ahí mira, estoy peinando la mantita para que quede bien planchadita y que esa manta ya os la enseñé en otro vídeo, pero es súper suave, de verdad, una pasada. Y así quedan los cuadros que van así en tonos como de los muebles y demás y de verdad que me han encantado, me han encantado. Así que pues nada, la habitación ya queda hecha con esos cuadros divinos ya nuevos y pues nada, vamos a la siguiente habitación que toca, la de la peque, que aquí poco había que hacer porque la verdad que esta noche se portó muy mal y durmió en nuestra cama y no me dejaba de ninguna de las maneras llevarla a su cama o a su cuna, vaya. Entonces pues nada, simplemente doblé un poquito eso y ya está. Ahora ahí lo que sí que tenía era ropa de la niña que ya había lavado previamente otras veces, pero que cuando secaba me daba cuenta, digo, ay mamá, pero si es que está sucio. Entonces ahora he aprovechado a limpiar bien todo lo que hay con este flus flus que os he enseñado de quitar manchas del Mercadona, porque así algunas manchas que no se van con un simple lavado, pues a partir de ahora me he acostumbrado a siempre que hay algo de esto dárselo a la niña, perdón, a la niña no, a la ropa de la niña, porque sobre todo cuando los calcetines, que no sé vuestros peques, pero la niña que está, vamos, que le encanta ir descalza por la casa, o sea, con los calcetines, pues ¿qué pasa? Que los calcetines se ponen negros, negros, y luego volverlos al mismo color es muy complicado. Pues nada, pues así, de verdad que se van, quedan estupendos y menos trabajo, porque hay veces que, no sé, yo desde que encontré este producto la verdad que me ha gustado mucho, mira, aquí os enseño el bolígrafo y todo, que también ya sabéis que, bueno, bolígrafo no, rotulador, pero ya sabéis que el rotulador también se va con alcohol, no hay problema, pero bueno, ya que estaba con este, con este limpiador de Mercadona que me gusta mucho, pues nada, ahí trataré que te pego a todo, porque la verdad que esta colada era de manchas que, de otras coladas que no se me iban, y digo, me tengo que poner a ello, dándole frut frut a toda la ropita, porque de verdad que sí, uno era pintura, otro era, pues eso, de que ando descalza en los pies, como veis ahí en esos panties, otro era de comida, porque la mayoría son de comida de que se ensucia, y pues si no lo mojas en el momento, mira ves como hay, pues si no lo mojas en el momento, luego cuesta quitarlo, pues con este producto a mí me va fenomenal, y la verdad que, que mano de santo, y así pues mira, me ahorro de tener que andar luego buscando que queda limpio y que no, todo va todo para adentro y ala, y yo como siempre, he hecho este percarbonato más que nada para blanquear la ropa, que pues esté más sucia, lo cojo ahí en ese taponcito, lo meto dentro del propio tambor, y yo pongo este detergente de ropa blanca y de color del Mercadona, que me encanta, y ahora estoy con el suavizante vernel, pues que también me gusta, pero bueno, ya sabéis que voy cambiando, y ahora estoy con estos polvos activos para el baño, que me lo habéis recomendado una de vosotras, y es que, a ver, como mi baño realmente es viejo, la verdad, pues he hecho eso para que se desincruste todo bien, haga ahí efecto el polvo activo, le frotemos aquí con la escobilla, y pues se vaya bien toda la incrustación que pueda quedar, y la verdad que me gustó mucho, la verdad que repetiré, porque está súper bien, y así frotas ahí bien bien, y va genial, la verdad, así que ya sabéis que yo todo lo que descubro, a ver, yo todo lo que me recomendáis, yo lo intento probar, cuando se me va agotando un producto, voy probando otro, pero lo intento probar, y luego siempre os lo intento contar, pues para que también vosotras, pues lo podáis probar, estas pastillas de lejía, que también son del Mercadona, pues me gusta acharlas ahí, las eché después para que desinfecte con la lejía, una cosa es lo de desincrustar, y otra cosa es lo de desinfectar, así que nada, ahora con este potente del Mercadona, pues nada, me pongo ahí a limpiar todo bien, que ya sabéis que este potente, la verdad que solamente necesita un minuto para que haga efecto, y ya se limpia todo fenomenal, me encanta como huele y como limpia, así que maravilloso, y pues nada, ya sabéis que yo siempre el baño me lo limpio con guantes, porque bueno, yo me siento más a gusto y más contenta haciéndolo así, que cada uno lo haga como quiera, y pues nada, realmente aquí esto es una limpieza rutinare, tampoco es que lo haga muy profunda, pero oye, hay que hacerlo, ya sabéis que esto para que quede desinfectado y quede limpito, hay que hacerlo, no sé si os habéis fijado, he cambiado de valleta, y pues nada, a limpiar bien eso, y que se quite el producto vaya que acabo de echar, y luego pues ahora os cuento este spa del baño, que pues mira, este así que os digo que lo agotaré, porque lo he comprado y hay que agotarlo, pero no me aportó nada, no me gustó, esa valleta, bueno esas esponjitas para el baño, para la ducha vaya, pero me he dado cuenta que no me veíais mucho, pero bueno, eso que tendré que gastar ese gel, pero no me gustó mucho, o sea, sí que huele a limpio, pero bueno, no me aporta nada, así como el de flores del Mercadona sí, este no tanto, pero bueno, ya cuando se me agote, pues ya veré cuál compro, ya os pediré consejito, y pues nada, ahora como siempre, yo siempre le pego aquí un lavado a los vasos del cepillo de dientes, pues eso, para que no se acumule ahí agua, bichitos, moho, ya sabéis que esto es una zona pues que siempre está humedecida, entonces hay que intentar, pues eso, limpiarlo lo mejor posible, aquí aprovecho para poner una toalla nueva y listo. Bueno, pues así queda esto y eso, yo no, sabéis que no os engaño, el papel higiénico yo lo dejo ahí, pues no voy a hacer un postureo aquí para el vídeo, porque es ahí, no sé por qué había dos, igual fue la niña que anduvo trasteando, pero bueno, uno ahí en su sitio, así que nada, la siguiente. Pues ahora toca el salón y como veis aquí dejamos todo tirado de ayer en la noche, que estuvimos viendo películas en Netflix, y ahí quedó pues la cervecita de Santi, el agua y demás, y esa manta marrón que está ahí, esa, ya sabéis que siempre la pongo por encima del sofá para cuando se tumbe uno de los perritos que duerme ahí, pues oye, me dure más la funda del sofá, vaya, y no se me ensucie tanto, así que así me ensucía la manta, pero no esto. Así que pues nada, lo primero, pues eso, adecente un poco todo esto y lo recojo, porque a ver, aquí tampoco había mucho más que hacer, porque las fundas de momento estaban limpitas, así que nada, es adecentar un poco los cojines para que se vean pues bien, porque al final el sofá si se ve recogidito, pues mola. Y esta manta también, bueno, es una pasada, es súper suave y la verdad que me gustó mucho, y bueno, os la enseñé porque la había cambiado y me hacía ilusión enseñárosla. Y pues nada, ahí sigo recogiendo ropita, porque siempre encuentro ropa de la niña, porque ya sabéis que mi niña, pues oye, se va desnudando por la casa, se queda en pelotinguis, y claro, la ropa va quedando toda por todos lados. Que vamos, que en verano aún, pero en invierno, hay veces que dices tú, pero vamos a ver, con el frío que hace, pero a ella todo le sobra, todo le sobra. Así que pues nada, ahora con esta mopa, que ya os la he enseñado en otros vídeos, pero bueno, que me ha gustado mucho porque realmente tiene abajo como un pulverizador que le echas, pues eso, el limpia fregasuelos que quieras, y vas echando, y la verdad que está genial porque es como si fueras fregando con la mopa, y me gusta mucho, la verdad. Y nada, pues ahora toca aquí la cocina, vaya, que no me salía la palabra. Nada, pues primero, pues lo como siempre, vaciar lo del lavavajillas, porque realmente, ayer sí que lo recogimos más o menos decente, pero bueno, ya ayer, lógicamente, no apetecía ponerse a colocarlo de lavavajillas. Así que pues nada, mira, ahí he visto algún resto de comidita en el filtro este, así que pues nada, ya aproveché a limpiarlo, porque a veces que, venga, ya lo haré, ya lo haré, pues no, yo cuando veo así alguna comida que se ve más pronunciada, me pongo a quitarlo. Sí que es verdad que esto no suelo hacer Santi, pero bueno, como hoy lo vi tan obvio, después de eso yo me lavo las manos, porque bueno, soy así yo, y me tengo que lavar las manos después de tocar esas cosas. Y nada, pues ahora eso, seco un poco los cubiertos, que realmente están casi secos, porque están desde ayer a la noche, o sea, esto ya le hago tiempo a secar, pero yo siempre tengo ahí el trapito, como veis, pues por si acaso, porque a mí me gusta que no quede ni una gota, porque luego en el cajón ahí hay bichitos y pues eso, que no me cuesta nada hacerlo, las pocas gotitas que puedan quedar. Así que nada, aquí saco todo, porque yo primero me apaño sacando todo para meter lo que está ahí en la pila, porque la verdad que hay poquita cosa, pero hay que meterlo, y eso, pues lo saco todo y así yo ya voy haciendo de hecho. Que bueno, a mí me gusta hacerlo así, oye, cada uno que lo haga a su manera, pero bueno, eso. Y nada, ahí limpio algunos platillos antes de ponerlos, porque sí que tenía alguna comida, y pues oye, para que sea más fácil limpiar el lavavajillas y no esté ahí todo lleno de comidita, ya sabéis. Así que pues nada, esto no tiene más ciencia, pero bueno, oye, yo os lo enseño porque sé que os gusta ver los vídeos de limpieza, os motivan a limpiar, así que poneos a limpiar conmigo, chatinas, que esto, si lo hacemos, también os digo, es verdad, que ya lo sabéis, pero bueno, si lo hacemos así al día a día y lo vamos manteniendo, pues luego no nos pegamos la paliza padre, que a ver, a mí me ha tocado algún día pegarme la paliza padre, pues porque he tenido una semana muy atareada, o muy vaga, o muy lo que sea, y hay veces que toca y toca, pero hombre, mejor hacerlo poco a poco, que cuesta menos, y pues eso. Así que nada, ahí seco las cositas que puedan tener alguna gotita, ya os digo, y listo, o sea, esto realmente había poco que hacer, pero bueno, a ver, ha sido hoy en plan un poco más limpieza de la casa, pero bueno, más bien recoger la casa, para que me entendáis, porque sí que es verdad que os voy grabando limpiezas profundas, que ya veréis más adelante, pero bueno, también os quiero grabar así limpiezas en plan rápidas, en plan express, porque también son las que se hacen en el día a día, o sea, al final mantener la casa día a día es esto, es recoger, hombre, puedes dedicarte a alguna zona en concreto, pero por lógica, pues siempre es eso, más superficialmente y tenerlo decente, lo que os digo, para que luego el día que hagáis la limpieza profunda, no tengáis todo ahí tirado, que parece esto el apocalipsis. Y nada, estoy recogiendo ahí un poquito de comida que ha quedado, lavo con este multiusos, que os lo enseño, porque lo tengo que consumir, pero vamos, yo no os lo recomiendo este, porque lo cogí, porque me lo recomendáis vosotras, pero no me recomendáis este en concreto, yo cogí este morao, porque fue el que vino en el supermercado, pero me habéis dicho que hay otro que es de color verde, que ese ya es más tipo, pues tipo sanitol, y yo creo que es el que me gustará, porque a mí este, pues bueno, se me mete por la nariz para arriba el olor, y no me acaba a mí de convencer, pero hay que consumirlo. Y ahora con este Frog de Limpiavitros, que me habéis recomendado vosotras, le doy ahí bien, 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 y la verdad que me ha gustado mucho, esto lo compré en Mercadona, ¿vale? Pero bueno, es de la marca Frog, hay en cualquier sitio, y luego aquí yo creo que me doy cuenta que os lo tengo que enfocar más de cerca, porque si no ahí no veis nada, pero bueno, no sé por qué estaba ahí desde lejos. Pero bueno, eso, que me ha gustado mucho este producto, y que deja el avitro súper bien, la verdad, y la deja muy brillante, ¿vale? aparte de que limpia lo que está sucio, o sea que fenomenal, yo lo recomiendo de verdad, y el siguiente que quiero probar es el ZIF, que también me lo habéis recomendado, pero bueno, voy poco a poco probando. Cuando se me acaba un producto, cojo otro, otro, y así. Mirad, aquí tengo ya esto, efectivamente con su producto, queda genial, y encima súper brillantito, así que bien. Y aquí, bueno, está lavadora a todo centrifugado, lleva, yo creo, mira, acaba de bajar un minuto, pero lleva igual 10 minutos en 3 minutos. Si me escucharéis, bueno, ahora está bajando, pero decirme que no soy la única que le pasa que la lavadora, desde que se pone en 3 minutos hasta que acaba, o sea, no son 3 minutos reales, igual son 10, o no sé, contarme porque de verdad que a mí los 3 últimos minutos finales me parecen eternos. O sea, de verdad, esto no se ha bajado, pero bueno. Y nada, aquí con el mismo multiusos, pues eso, limpio la mesa, para que quede también desinfectada, y eso, a mí el multiusos que más me gusta, hombre, el sanitor me gusta mucho, pero sobre todo el de quirico, que ya os lo conté alguna que otra vez, me encanta. O sea, que cuando acabe este volveré a coger ese porque me encanta el olor. Y aquí, pues me pongo a limpiar también esto, que también estaba, pues oye, de alguna comidita que haya salido del microondas, de tocar ahí con los deditos y esas cosas, pues bueno, ya le tocaba también un poco de limpieza, así que eso. Y ya que estaba, pues me puse a limpiar el microondas, que le tocaba ya sí o sí. Entonces, total, que he hecho medio vasito, bueno, medio vasito no, menos de medio vasito en el microondas, y lo dejo dos o tres minutos. Y con el vapor que ha soltado, ya veis, que sale de ahí el humito, pues con ese vapor se limpia todo, fenomenal. Ya veis, se va sacando todo para afuera, todas las miguitas que hay y demás. Y genial, no necesita mucho más. No huele a vinagre exagerado de que no os guste el olor, de verdad que no pasa nada. Y esta bandejita, pues simplemente con Firey, se limpia bien, luego lo suelo antes de meterlo, y fenomenal, ¿vale? No necesitan mucho más. Y así perfecto la vajillas. Y ahora aquí, esta sartén, pues le doy con el frog este que he comprado para Vitro. Digo, voy a probar aquí, a ver qué tal, porque me parecía como que también le iba a dejar así muy bien. Así que, pues bueno, aprovecho y le di un poco, porque a ver, estas sartenes hay que mantenerlas también poco a poco, porque si no, luego es como que se acumula tanto, 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 que al final no lo ha sacado. Entonces, bueno, esta que es la más nueva, la quiero mantener ahí, aunque bueno, tengo trozos de la sartén, como veis, que ya están un poco pulidos, pues porque al final de limpiarlo con la piedra blanca, la piedra blanca ya sabéis que pule, aunque es maravillosa y lo deja súper genial, ¿eh? Pero bueno, que al final pule un poco, entonces, pues bueno, pues os digo, voy a probar con este, que probablemente pulirá menos, y si lo deja bien, pues oye, yo encantada. Así que, pues nada, sí que lo doy ahí un poquito con el nanas ese, más que nada para quitar las zonas más gordas, pero claro, yo tengo miedo a rascarlo, y que se me vaya todo, todo ahí, entonces tampoco me atrevo mucho, la verdad. Contadme cómo lo hacéis vosotras, si probáis este producto, o con qué lo hacéis, pero bueno, eso, que para ponerlo un poco decente, ya veis cómo estaba antes y cómo está ahora, aunque sí que es verdad que el lado ese de abajo que os enseño, pues oye, está ya un poco pulidito, pero bueno, que aún así me lo limpia, o sea que yo, genial, de verdad que este producto me ha gustado, y es baratito, o sea que muy bien. Ahí está un poco negrito, pero bueno, no quería rascar mucho más para no fastidiarla. Bueno, pues así ha quedado esto, ya queda todo bien limpito y recogido, aquí tampoco había mucho que hacer, o sea que fenomenal. Y aquí acaba de pitar, por fin la lavadora, ¿ves? Ahí está. Así que, pues nada, a colgarlo. Y nada, eso, esta es la ropita de la peque, que os enseñé antes, pues bueno, luego ya os iré enseñando algunas prendas, para que veáis que efectivamente se ha limpiado, con el pulverizador ese que le eché del Mercadona. Pero bueno, encima lo dejo aquí al solecito, que hoy hacía buen tiempo, para que seque aún mejor y blanquee aún mejor. Aquí, ¿os acordáis que ahí arriba había sucio de comida? Pues ya está fenomenal. Así que, pues nada, ¿no ves? Y los calcetines. Es que los calcetines, de verdad, los tenía negros, y genial. O sea que, a ver, a veces que hay que darle, no es, aquí igual queda un poquito más oscurito, pero bueno, igual hay que darle más, pero bueno, que muy bien. Aún así, queda perfecto, porque realmente, con Peike ya sabemos que, que resucían todo. Bueno, espero que os haya gustado, espero que estéis todas y todos bien, y un besazo. ¡Gracias!